Hecho, si eres mexicano y percibes dinero o ingresos por el programa Partners de YouTube a partir del mes de octubre de este año 2013 todos tus ingresos se van a contabilizar en pesos mexicanos Google, AdSense o YouTube ha cambiado desde este mes de octubre para todos los mexicanos la denominación de moneda en la que nos va a pagar anteriormente se hacía en dólar americano y ahora va a hacerse en pesos mexicanos el mínimo mensual que debemos de alcanzar los mexicanos para que nos deposite AdSense, YouTube o Google es la cantidad de 1200 pesos mexicanos que es el equivalente a 100 dólares americanos aproximadamente bien pues ahora nuestros ingresos van a empezarse a acumular en moneda local además se hicieron otras modificaciones como por ejemplo ahora podemos aumentar el límite de pago hasta el día 20 podemos también retener los pagos podemos también ahora descargar la información de todas nuestras transacciones lo cual es algo sin duda sumamente útil y que va de la mano con los demás cambios que ha estado realizando Google en todos sus productos haciéndolos más fácil de hacer y más intuitivos de hecho también se ha incorporado a los mensajes de YouTube la nueva plataforma de Google Plus haciendo más interactivas ambas plataformas desafortunadamente este cambio también nos perjudica de manera indirecta a los mexicanos ya que al ganar en dólares los pagos eran mucho más fuertes ya que el dólar americano vale más que el peso mexicano y además esto también me hace pensar en el tema de los impuestos una vez que comenzamos a ganar en pesos mexicanos estoy casi seguro de que Hacienda va a ponerle un poquito más atención al oficio de blogger o de blogging pero en fin necesariamente eran cambios que se veían venir eran cambios obligatorios y solamente tendremos que irnos adaptando poco a poco a ellos por cierto también les quería comentar que AdSense agregó una pestaña adicional que no existía anteriormente que se llama incumplimiento de las políticas con lo que ya se está poniendo un poquito más estricto en cuestión de aprovechamiento de los anuncios esta pestaña nos permite visualizar algo que no le guste a Google en relación a nuestros sitios en donde colocamos los anuncios y nos permite modificarlos a fin de no perder nuestras cuentas esto es algo bastante práctico anteriormente si AdSense te retiraba no te avisaban ni te daban oportunidad de hacer ninguna modificación simplemente te vetaban del sistema de por vida entonces considero que esto es algo sumamente positivo pues esto sería todo yo soy Alfredo Mata les mando un gran abrazo y que estén muy bien hola chicos muchas gracias por su visita aquí hay algunos videos que les podrían interesar síganme en Twitter en arroba Alfredo Mata en Google Plus Alfredo Mata suscríbanse a mi canal de YouTube les mando un gran abrazo y que estén muy bien y que es Kira